¿Qué es la bestia de Isabel Muñoz? Este es el sitio de montaje de la exposición La Bestia de la fotógrafa española Isabel Muñoz y forma parte de un proyecto en red que tiene el Centro Cultural con otros centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se llama Migraciones Mirando al Sur. Esta actividad, esta exposición, cierra de alguna manera el proyecto que tuvo a lo largo de dos años varias actividades y varios productos. Algunos que tienen que ver con disciplinas artísticas, como es el caso de esta exposición, un concurso de narrativa, unas presentaciones de danza y de artes escénicas y otras que se resumieron en un libro que recoge los diagnósticos culturales de lo que va arrojando el fenómeno migratorio de sur a norte. Para obtener como resultado la exposición que aquí podemos apreciar, Isabel tuvo que realizar más de un viaje a la frontera sur, México-Guatemala, pero no viajó sola. Viajó con Oscar Martínez, el periodista salvadoreño del faro.net, quien es experto en el tema, y con dos mexicanos videoastas, Andrés y Eduardo, quienes recogieron un trabajo de video que se puede apreciar a la par de ir viendo las fotografías de Isabel. Eso enriquece mucho la muestra porque tenemos varios niveles de lectura. Uno que genera las fotografías de Isabel, que en su mayoría son retratos, y a un diferente tiempo los videos producidos por Andrés y por Eduardo. La selección fotográfica la hicimos entre Isabel Muñoz y el equipo del Centro Cultural. La intención era quitarle al fenómeno migratorio la victimización de sus personajes y ponerles un poco rostro para que podamos partir de historias reales con gente que tiene nombre y apellido y que pasa temporadas largas en este tránsito de sur a norte. Además de las fotografías y de los videos, la exposición cuenta con un par de audios y con un centro de documentación que va evidenciando cómo la prensa va ponderando más las noticias que se refieren a los migrantes que ya van cruzando por la frontera norte que a todos los migrantes que hacen el recorrido desde la frontera sur. Esta exposición viajará por la red de centros culturales que estuvo involucrada en el proyecto, por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Miami, para después ir a España y hacer una presentación. Nos encontramos en la Biblioteca del Centro Cultural de España y otras áreas que también aborda este centro cultural son Humanidades y Artes Escénicas. Hola, soy Mariana Villanueva, soy coordinadora de Artes Escénicas en el Centro Cultural de España. Hola, mi nombre es Daniel Viera, soy el encargado del área de Humanidades. Básicamente nosotros hemos tenido la intención de, en el Centro Cultural de España, llevar a cabo actividades de teatro y de danza que ocupen los espacios. Este es un espacio bastante importante en el centro, es un espacio abierto a la reflexión, al pensamiento, a la literatura. En él, pues, debatimos sobre temas tan candentes como pueden ser el libro electrónico, el papel de la poesía iberoamericana en la actualidad y otros muchos temas que os invito a los televidentes que vengan a conocerlos. Y hemos realizado actividades de teatro y de danza durante estos últimos años, intentando crear público, sobre todo que el público que generalmente asiste al Centro Cultural de España sepa que cada mes hay una actividad de teatro o de danza, generalmente contemporánea y que puede, muchas veces, incluso participar dentro de estos espectáculos. Por otra parte, yo también me encargo del área de Cultura y Nuevos Medios. En él colaboramos estrechamente con el Centro Multimedia, abriendo un espacio para la exposición de jóvenes, artistas sonoros y expertos en arte multimedia. Además, a partir de este año hemos tenido un programa particular que se llama Artes Escénicas en la Terraza, que nuestra intención es que cada fin de semana la gente que puede disfrutar de un restaurante que tenemos en el segundo piso del Centro Cultural, pueda también ser partícipe de espectáculos de improvisación y de cabaret. Y por otra parte, pues apoyamos también a otros festivales, como puedan ser el Antiguo Radar, que será Aural, o Electrovisiones. Y ahí colaboramos con Exteresa, con el Laboratorio de Arte Alameda y con otras muchas instituciones que trabajan en este ámbito aquí en la Ciudad de México. Soy Jorge Martí, toco la guitarra y canto en la Habitación Roja. Soy Pau y toco la guitarra en la Habitación Roja también. Creo que la gente que escucha al grupo actualmente lo hace porque quiere y porque te busca. Y hay un público ahí potencial que podría conocernos que no sabe que existimos y al cual es difícil llegar. Pues bueno, si nos pusieran mucho en las radios comerciales, pues probablemente quizás llegaríamos a más gente, pero bueno, eso tampoco lo sabemos. El hecho de que conozcan tu música en otro país, pues yo creo que es muy gratificante. Además, creo que somos un grupo que tiene seguidores muy fieles y aquí pues también los estamos teniendo. Y bueno, cada viaje yo creo que ha sido mejor que el anterior y hemos además estado en festivales como el Vive Latino, en Música para los Dioses. No sé, han sido experiencias bastante gratificantes también y cada vez nos gusta más México, estamos contentos. Sí que creo que tenemos un montón de canciones que podrían gustarle a gente pues de 0 a 99 años, ¿no? Y también es cierto que tenemos otras que no, que sería ahora uno cuando echa la vista atrás. Yo creo que este último disco sí que tiene un sonido más radio friendly, ¿no? Más se puede poner en la radio, pero tal vez los anteriores dos discos si los escuchas ahora pues no sé, son los típicos discos que la voz está más baja, es un sonido más crudo y no todo el mundo pues acepta ese sonido, ¿no? Creo que lo más importante es que lo que tienes que hacer es lo que te nazca sin forzar. Creo que es lo más importante, la lección más importante que puede recibir alguien que hace música o pinta o lo que haga, porque imitando nunca vas a ser tan bueno como haciendo algo tuyo, lo único que yo creo que he aprendido. Así, y lo importante es la melodía y el talento. Creo que hoy en día es muy difícil hacer una carrera como la nuestra, hacer una carrera larga con tantos discos y encima que el último disco sea prácticamente el que mejor te ha ido, ¿no? Y es como, es para congratularse y bueno, lo bueno yo creo es que hemos podido desarrollar nuestra carrera sin presión, más simplemente la presión que nos hemos puesto nosotros y gente a la cual le gustaba nuestra música, no ejecutivos, empresas y tal. Y en ese sentido pues hemos podido desarrollarnos como artistas, como músicos y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? No hemos nacido sabiéndolo todo, hemos crecido sobre la marcha aprendiendo a base de equivocarnos también y eso es lo más gratificante, ¿no? Que nos hemos hecho un poco a nosotros mismos. Voy a hacerte recordar Lo que no quieres ser Lo que eres sin querer Lo que ya no podrás hacer Voy Hacerte recordar Lo que ya no será Lo que ya no tendrás Lo que ya no podrás tener Dormir bajo un cielo estrellado Y sincero regalarte el mundo entero Ser el único, el primero Voy Voy Hacerte recordar Que no eres de verdad Que no eres nadie ya Que ya nunca nadie serás Voy Hacerte recordar Lo que ya no serás Lo que ya no será Lo que ya no tendrás Lo que ya no podrás tener Lo que ya no podrás tener Dormir bajo un cielo estrellado Y sincero regalarte el mundo entero Ser el único, el primero Ser el único, el primero El centro del universo El corazón y el cerebro Ser la magia Ser el mundo entero Lo que ya no tendrás Ojo ¡Gracias! Voy a hacerte recordar lo que no quieres ser, lo que eres sin querer, lo que ya no podrás hacer. Voy a hacerte recordar lo que ya no será, lo que ya no tendrás, lo que ya no podrás tener. Voy a hacerte recordar que no eres de verdad, que no eres nadie ya, que ya nunca nadie serás.